Es el gran misterio. No todos descansaremos, pero todos cambiaremos. Y cambiaremos en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el clarín. Ahora con reverencia, digamos una plegaria. Bannister es el que lleva brazalete de luto. ¿A qué se referiría cuando me dijo que me vería después del sepelio? Pronto lo sabrás. ¡Aquí! ¡Déjenme pasar! ¡Paso, por favor! ¿Qué fue, ser Etoro? ¿Qué ocurrió, sargento? ¡Le dispararon! ¿Qué? Otro reto para el Abispón Verde es su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabé. En los archivos policíacos de malhechores peligrosos, el Abispón Verde es en realidad Britt Reid, el dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Y ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos pacíficos, aparece el Abispón Verde. El Abispón Verde. Con la actuación estelar de Van Williams y Bruce Lee. Hoy presentamos el arma silenciosa. Gracias, señorita. Asesinan al hijo en el sepelio del padre. ¿Leyó esto? Yo revisé las pruebas. ¿Pasa algo? No tiene sentido. ¿Quiere decir por qué? No, quiero decir cómo. Veinte testigos en el asesinato, incluyendo al fiscal de distrito, y ninguno de ellos oyó la detonación ni vio el fogonazo. Teléfono. ¿Es Scarlon? ¿Por el privado? Sí. Sí, Frank. Quiero verte, Britt. Algo pasó en el caso Bannister. ¿Dime qué? Tengo el informe del forense. La bala que le trajeron a la víctima es calibre 17B. ¿17? Ese calibre no lo conocía. Ni tampoco yo hasta ahora. ¿Cuándo te veré? En media hora, Frank. Está bien. ¡Mike, señor Rivers! ¡Esto es importante! Hay una mujer al teléfono, a la novia de Bannister, hijo. Dice que sabe quién lo asesinó. Teme que la adiquiden y quiere salir del país. ¿Está al teléfono? Así es. Por dos mil dólares nos dará toda la noticia. Páseme la llamada del señor Thomas Axford. ¿Acepta el trato? Señorita Camerón, trato hecho. Véame en la oficina. Posiblemente. Venga a las once esta noche. Terminamos la impresión a las diez treinta y estaremos solos. La esperaré yo, con todo el dinero. Ve con el cajero y que te den los dos mil. Así me gusta. Es como antes, cuando vivía en el mismo edificio contigo y tu padre. Tu padre, que en paz descanse, era el jefe. Recuerdo una vez que pagó cinco mil dólares por un informe de... No tardo nada. Está bien. Cato, Britt. Hola, Frank. Balística me ha dado más informes del arma. En la Segunda Guerra Mundial, el OSS tenía una pistola silenciosa... ...que usaban detrás de las líneas enemigas. Esta debe ser una de ellas. Eso pensé al principio, pero investigué más y supe que las armas del OSS... ...eran calibre 22 y que no falta ninguna. Pero hay una cosa que sí concuerda. James Bannister, el padre de Dave, era un famoso armero. Yo tengo algo que concuerda también. La novia de Dave nos quiere decir algo. ¿Sí? Así, señorita Casey. ¿Cómo? ¿Cuándo? Entiendo. Gracias. Usaron la pistola otra vez. ¿Qué? Un mensajero de un banco fue liquidado. Llevaba 5.000 dólares en efectivo. Fue asesinado en un ascensor. Y nadie pudo oír la detonación ni vio el fogonazo. Entonces Bannister solo fue el primero. Con esto podrán dominar toda la ciudad. Hay que buscar el arma y destruirla cuanto antes. Espero que se trate de una solamente. Sí. Cato, prepára a Bechabé. Lo necesitaremos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Pase, señorita! ¿Es usted el señor Ashford? A sus órdenes. ¿Tiene lo prometido? Aquí está. Dos mil dólares en efectivo. Si no, hable primero. Le pagaré después. ¿Qué? ¡El avispón verde! Tranquila, señorita. No le haré daño. Y ahora... Aquí hay cuatro mil dólares. ¿Para qué? Esto es el doble de lo que le iba a dar el Sentinela. ¿Quién mató a Dave Bannister? ¿Quién le habló de eso? Yo sé muchas cosas. ¿Por qué quieres saber quién lo mató? El arma es lo que quiero. Y nada más. ¿Quién la tiene? Si se lo dijera, sería más peligroso de lo que es ahora. Usted es una... Vamos, señorita. Si fuera inocente, iría con la policía y no al Sentinela. El dinero me salvará la vida. Tengo que escapar. Dígame quién tiene el arma y se salvará. Lo prometo. ¿Lo dice en serio? Muy en serio. Le doy mi palabra... y esto. ¿Bien? Joe Remish... asesinó a Dave. Lo conoce. Trabaja para el Trump. Así es. Y es un pillo dueño de negocios turbios. ¿Qué tenía que ver Bannister con él? Fue culpa mía. Insistí que tuviéramos dos mil dólares en el banco antes de calarnos. Ambos trabajábamos y ahorrábamos algo cada semana. Pero era lento. Y no quería guardar Dave. Y trató de ganar más dinero jugando a los dados. Perdió todo su dinero y trató de recuperarlos. ¿Y quién les dio el arma? Dave le dijo a Trump que su padre lo había inventado. Se lo ofreció a Trump a cambio de sus deudas. ¿Dave le quitó el arma a su padre? Sí. Cuando supo el señor Bannister lo que había pasado... se lo iba a decir a la policía. Entonces Trump lo arrolló con su auto. Primero dijeron que fue accidente. ¿Y luego liquidaron a Dave para que no fuera con la policía? ¿Dónde puedo ver a Renner? Viven en el edificio Argyle de la calle 10. Departamento 606. ¿Qué es? ¿Este es Renner? No. Trabajan para Dan Carley, el famoso gángster. Mira. Muerto. Es Renner. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Que Carley sabe lo del arma. Y que si la tiene, Carley llegará a dominarnos. Quietos los dos y no intenten nada. Es el avispón verde. Y mató a Renner. ¿Altrump? Sí. Las manos en alto. Nunca pensé entregar a nadie, pero... Owen. Llama a la policía. Diles que Altrump acaba de atrapar al avispón verde. Cato, cierra la puerta. Supongo que no vio salir a los dos ayudantes de Carley cuando entró. ¿Los ayudantes de Carley? ¿Liquidaron a Joe? Sí, Al. Así es. ¿Cree que tengan el arma? ¿Qué? Yo qué sé. No tengo tiempo para adivinanzas. Cato. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué quieres saber? ¿Estaba aquí? ¿Tiene el arma Carley? Yo la tengo. Demela. Otros la quieren también. Sí, incluyendo a Carley. Y él hará lo que sea hasta conseguirla. Yo no le tengo miedo. Ni tampoco Benny Roberts y lo liquidó. Ni Lex Carlson. Liquidado. Smiley Benson. Liquidado. ¿No le basta esta lista a Trump? ¿Aún quiere más? ¿Qué espera que haga? ¿Entregarle el arma? Sería lo más seguro, ¿no lo comprende? Claro que hay otra forma. ¿Ah, sí? Déjeme tratar con Carley de su parte. Yo tengo un plan. Igual que Lex y Ben. Ya, ya basta. ¿Hacemos el trato? ¿Cuánto quiere? La mitad. ¿Usted quiere robarme? Yo no quiero robarlo, pero si no acepta, morirá a Trump. Haré el trato. Movilicen cuatro mil unidades esta semana. Dije cuatro mil. Ni una más, ni una menos. Te dije que cerraras la ventana. Hay una corriente de aire. Ya la cerré, jefe. Sigo sintiendo una corriente. ¿Qué sucede? Sin truco, Scarley. Voy a hablar de un negocio. ¿Qué quiere conmigo? Tengo algo que tal vez compre. ¿Por ejemplo? Un arma. Que dispara mortales y certeras balas sin fogonazo ni sonido. ¿Y por qué piensa que me interesaría? ¿Les pregunto a ellos por qué liquidaron a Renner o se lo pregunto a usted? Soy un hombre razonable, pero no soy un estúpido. Sé que Al Tron tiene el arma. Y yo tengo a Trump. No le quepa duda. ¿Entonces? Si quiere hacer el trato, será conmigo. ¿Por algo que ni siquiera he visto? Por lo que sea ahora, esa pistola puede ser sólo un rumor. ¿Vale la pena matar por un rumor? Conseguir algo regalado es una cosa. Pero pagar por ello... Soy hombre de negocios. ¿Qué le parece si yo preparo una demostración? Trump y usted conmigo. Sin ninguna trampa. ¿Debo confiar en usted? ¿Como yo en usted? Yo le quiero a los traidores. Eso ya me lo habían dicho. Sí, ¿eh? ¿Me avisarán? Le avisaré. ¿Qué pasó? Con guardaespaldas como tú, ¿para qué necesito enemigos? Comunícame con Trump. Escucha esto, Trump. Haré el negocio. Pero no con el avispón verde porque nos quitaría todo. Yo tengo una idea que puede resultar. Cállate y escucha. Haremos la demostración en una de tus guaridas. Sólo que el blanco será el avispón verde. ¿Vas a seguir con tu plan? No hay remedio. Es la única forma de encontrar el arma y destruirla, ¿no te parece? Te expones a ser atrapado. Será mejor que te ayude. Gracias, Frank. Pero el avispón inició esto y lo terminará. ¡Vamos! ¡Ey, avispón! ¿No tendrá alguna sorpresa desagradable? No, ¿por qué? ¿Latina usted? ¡Vamos! El avispón verde. Avisaré a la jepatura. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¡Buenosco bien este auto! Clave 12, avispón verde, va por la calle Wilmington, hacia el sur. Bloqueen la 1, la 7, la 9 y la 14. ¡Vamos! Ya lo perdimos. Vamos a regresar. ¡Buenosco bien este auto! ¡Vamos! Señor Carmi, no está cargada... aún. A ver si funciona. Claro. ¿Por qué no... dispara contra la pared? No, 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 no. No, no, no. A todos los posibles. ¿Hechaste el cerrojo? No podrá salir. No podrá salir. No podrá salir. Lo siento, pero esto tenía que pasar tarde o temprano. Usted y yo nos hemos estorbado durante años. Dos hombres brillantes. Y hay sitio sólo para uno. Cierto. Triste, pero cierto. No quisiera usar esto. ¿Estás bien? Sí, Cato. Llegaste a tiempo. Llega a Scarlon. Dile que venga por estos dos. Uno en la casa y el otro en el baño, María. ¡No! 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 Gracias por ver el video.